Bueno, la moda y el turismo se fusionan en un evento espectacular como es este. Este evento que se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario de moda y turismo de la región de Murcia. Continúa con su objetivo de ser una plataforma de promoción para el comercio de la manga, con una pasarela que destaca por su profesionalismo y su capacidad de atraer miradas a tanto a nivel local como a nivel nacional. Dolores Cortés, embajadora de lujo este año, una de las grandes atracciones que participa esta diseñadora internacional con su moda de baño. Su presencia como embajadora de la manga resort y su desfile de la nueva colección otorgan un privilegio adicional al evento. El compromiso del ayuntamiento es firme para seguir trabajando en la desestacionalización de la manga. Se ha doblado el presupuesto este año para el litoral y en conjunto con San Javier, el ayuntamiento está trabajando para unas mejoras en infraestructuras. Los datos 2024 nos dicen que el primer trimestre de este año hemos recibido un 20% más de turistas con respecto al año pasado. Este aumento viene motivado, pues, parte por la celebración de grandes eventos y este es un evento que suma. El final de esta intervención la voy a dedicar a alguien y la voy a dedicar a ellos, a los protagonistas, a los principales protagonistas de los comercios locales, los que arriesgan, los que luchan y los que ilusionados levantan todos los días su persiana. Con acciones como esta para tener visibilidad y, por supuesto, dejar a Cartagena cada vez lo más alto y en este año en la moda. Para que la manga tenga el nivel turístico que merece, pequeñas y medianas empresas y autónomos, gracias por ser el motor de Cartagena y de España. Por tercera vez vamos a contar con un gran desfile de moda, en este caso también protagonizado principalmente por Dolores Cortés, como todos sabéis, una diseñadora de prestigio internacional que en este caso apoya a la manga y que además presenta su nueva colección de verano este año con nosotros. También quiero dar las gracias, por supuesto, porque sin su organización, sin su trabajo, su experiencia y su buen hacer de Marta y de Natalia, de la Lumiere Eventos, pues no sería posible. Y luego, por otro lado, como no, agradecer a todos los pequeños comercios que participan como principales actores de este gran evento con el que vamos a contar en la manga. Sinceramente, para mí es un orgullo personal el poder tener este certamen por tercer año, igual que el certamen literario, igual que otros pequeños eventos que vamos teniendo, son cosas propias de la manga, que muestran nuestra tradición, que muestran nuestra personalidad y que muestran las potencialidades que tenemos allí. No solamente turismo vacacional, sino la posibilidad de desestacionalizar con otros segmentos y hacia otros sectores como el de la moda, por ejemplo. Bueno, la manga Resor de Pasada Mediterránea celebra este año su tercera edición. Tendrá lugar el sábado 1 de junio a las 7 horas en el entorno de la piscina del Hotel Las Gaviotas, de Hotelenia Hotels, con la presentación de las últimas tendencias para este verano de la firma internacional Dolores Cortés, como hemos venido diciendo, y los comercios de moda de Cartagena y de la manga, que son de Moda, Lona Island, Javier Martínez, Pemeca Artesanías y Señorita Wolf. La manga Resor es un evento de acceso totalmente libre y gratuito y abierto al público hasta completar el aforo que permite el hotel y acoge la presentación de estas últimas propuestas de temporada de verano, moda, crucero y playa. Es un escaparate en el Mediterráneo de estas últimas novedades y tendencias para lucir en periodo de vacaciones. Una pasarela que pone en valor el comercio de Cartagena y de la manga, así como la cultura y el turismo, como acción atractiva que destaca en el calendario de actividades de la manga, presentándose a modo de aperitivo de la temporada turística de sol y playa, y que desestacionaliza, como hemos venido diciendo, estas actividades de temporada. La manga Resor ofrece la oportunidad al público de asistir a la presentación de la moda en directo y conocer en primera persona las últimas novedades que se pueden encontrar y comprar en los comercios de Cartagena y la manga.